La reunión es para dar a conocer lo que estamos haciendo en infraestructura, muy en lo particular para Rosarito. El nosotros dar la noticia, pues desde luego nos compromete en tiempo y en forma con las obras y demás, y queríamos compartir esta buena noticia, queremos compartir que vamos de la mano con el ayuntamiento, vamos de la mano con la justicia privada y desde luego con la federación. Y bueno, pues esos recursos que comúnmente estamos hablando de recursos de promoción, la infraestructura es muy importante. Aquí también estamos trabajando con el ayuntamiento, la parte, si bien es cierto, la parte urbana, pero la parte humana también, con reglamentos, con muebles urbanos, con una paleta de colores para las fachadas, pues para que tengamos integrado todo el proyecto, la parte de la justicia privada, la parte del comercio ambulante y desde luego la parte de la infraestructura. Es zona Rosarito, si no me equivoco el proyecto total cuesta cerca de 90 millones de pesos alrededor, le emitimos el año pasado 16 más 20 y tantos millones y este año pues vamos por los 30 millones, esto da un avance del 55% para finales de año de esta obra y para el 2016 vamos por el recurso total para concluir la obra. Sí, traemos el aumento, como mencioné, los cruces fronterizos, que es el 19%, de 13% de anglosajones, 19% en total. Y bueno, en la ocupación hotelera le voy a dar oportunidad al señor presidente que comente, pero traemos un incremento en ocupación hotelera, el que menos trae es Mexicali con el 3%, pero en todo el estado tenemos aumentos hasta el 24% que es Tecate, y en Rosarito le voy a dar oportunidad que el presidente nos comente. Pero le estamos dando vuelta a la página, se ve bien, hemos mejorado la percepción, la imagen y como consecuencia el número de visitantes que tenemos. El motivo de esta reunión es para que la Secretaría de Turismo les diga a los medios de comunicación la inversión en infraestructura y el apoyo de infraestructura, sobre todo para la zona de Rosarito, que va a poner.